¿Cuáles son las opciones de la Champions League? El que va adelante siempre tiene, sacando el mismo resultado que el contrario, siempre va a seguir por delante y sí que es una ventaja, pero yo creo que en una última jornada como esta, que se están jugando a tantas cosas y que ya los dos partidos van a ser muy difíciles, yo creo que puede pasar cualquier cosa y repito que nosotros primero tenemos que sacar nuestros tres puntos y luego ver lo que pasa en el otro campo. Sí, sí, está claro que a priori cogiendo la clasificación el partido de Sevilla debería ser más complicado, pero bueno, ya hemos visto que las últimas jornadas, pues bueno, la lógica ya no importa, estas jornadas en las que los equipos se juegan la vida, pues ya la lógica y la clasificación no importan y todos los partidos son muy duros. Rara no, porque nosotros ya sabemos lo que se siente cuando estás ahí abajo y estás jugando esas últimas jornadas para salvarte, es una situación en la que ya nos hemos visto, entonces bueno, sabemos lo que hay, pero sin duda que la Real va a ir a por los tres puntos, yo creo que tenemos que mirar por lo nuestro y ahora mismo esas opciones que tenemos para entrar en Champions pues bueno, son muy ilusionantes, pocas veces en la vida vamos a tener y sin duda que nos queremos agarrar a eso y está claro que vamos a ir a por los tres puntos. Yo confío en que el equipo sacará los tres puntos y a partir de ahí, pues bueno, ya lo demás no podemos hablar, pero sí que confío que el equipo tiene la capacidad de sacar los tres puntos en Riazor y luego pues bueno, pensar que el partido que tiene Valencia también es muy complicado y que puede pasar cualquier cosa, pero bueno, yo lo único que puedo decir es que creo que el equipo puede sacar los tres puntos en el Riazor, vamos a por ello y la ilusión y por lo menos las ganas que tenemos de eso son tremendas. Pues hasta el final yo creo que ya no nos empezamos a hacer esas preguntas, está claro que lo primero que tenemos que hacer es ponernos por delante, ganar y está claro que si no pasa eso es igual que preguntes o que te lo digan. Lo importante es que saquemos nuestros tres puntos, que es lo que está en nuestras manos y a partir de ahí ya veremos si los resultados se dan. Bueno, somos conscientes del partido que va a ser, de lo que se están jugando y bueno, de la temporada que llevan, pero bueno, yo creo que el equipo pues tiene que evitar un poco todas esas sensaciones, hacer nuestro juego, creo que hemos hecho partidos muy muy importantes fuera de Anoeta y bueno, intentar pasar a segundo plano todas esas situaciones y hacer nuestro partido, ir a jugar lo mejor que sabemos y bueno, olvidar todo lo demás. Sí, yo creo que esta temporada lo que hemos vivido ha sido espectacular, todos los partidos, todas las emociones que hemos vivido, yo creo que han sido muy muy especiales, muy muy bonitas y la verdad que bueno, el último partido no va a cambiar nada de eso, pero está claro que somos ambiciosos, que tenemos esa opción de todavía acabar lo mejor y bueno, está claro que hasta el último partido pues bueno, no nos vamos a relajar. Está claro que si acabo yo Pichichi o acaba Carlos en solitario también, pues bueno, será buena señal, es que hemos marcado y ojalá nos dé la victoria, ¿no? Ojalá podamos seguir la racha de goles que habíamos en los últimos partidos, marquemos ahí también pues goles que nos den la victoria y bueno, si al final que acabe Pichichi o no, pues bueno, será, pues bueno, razón de segundo plano, pero ya te digo que con ganas de seguir el nivel que estamos mostrando, seguir haciendo ocasiones y ojalá podamos marcar goles. ¡Gracias por ver!